Buenos días y bienvenidos a la conferencia de prensa en donde la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, DINARA, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, informará sobre la campaña de evaluación de lobos y leones marinos. Hoy participan Jaime Coronel, director de la DINARA, y Enrique Paez, técnico de DINARA. Lo dejamos ahora con Jaime Coronel que nos hará el comentario. Bueno, bienvenidos a la conferencia de prensa. Es un placer saludarlos, es un placer estar aquí. Como parte del compromiso de dar información y dar difusión a lo que realiza esta dirección, es que hoy nos encontramos aquí planteando lo realizado en particular respecto a las evaluaciones del recurso lobos y leones marinos. Recurso que nos parece fundamental explicar lo que se viene realizando de esta dirección y lo que se ha realizado desde que asumimos. También decir que en la previa habíamos manifestado que en esta conferencia se realizaría la explicación también de la marcación de surubí, la cual debido a motivos de salud de la persona que lo iba a explicar, la hemos postergado para presentar la semana próxima de ser posible. Así que la semana próxima estaremos presentando ese punto. Desde ya y en el sentido de mantener la sostenibilidad de los recursos y la responsabilidad que tiene esta dirección y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en emprender campañas que midan y tengan conocimiento acerca de cuánto es el recurso, la capacidad, la extracción y todo el tipo de ítems respecto a cada uno de los recursos que administramos. Nosotros entendemos la necesidad de explicarle a la gente qué realizamos. En este sentido estamos junto al licenciado Enrique Páez, quien explicará lo realizado en esta campaña 2021. Y los antecedentes a esta campaña. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, director. Le vamos a pedir entonces a Enrique Páez que nos amplíe la información. Bueno, muy bien. Muy buenos días. Lo que hoy vamos a presentar es la campaña de evaluación de lobos y leones marinos realizada por el Departamento de Biología Poblacional de la DINARA, fundamentalmente en aquello que corresponde a la estimación de abundancia de cachorros para el período 2021. Bueno, nuevamente bienvenidos al fascinante mundo de los lobos y leones marinos, los cuales nos van a llevar en un pequeño viaje y rápido para saber qué es lo que tenemos en lugar. La DINARA administra dos especies, un lobo fino y un león marino o pelucas. El período hay áreas reproductivas de ambas especies. El lobo fino tiene un cachorro, un único cachorro, al igual que los leones marinos. El lobo fino tiene la luz en diciembre, mientras que los leones marinos en el mes de enero. Entre una semana posterior a su nacimiento se producen las cópulas. Las áreas reproductivas son la isla y el glote globo, frente a Punta del Este, siguiente, y Cabo Polonio, frente al cabo mismo y frente al cerro de la Buena Vista, tenemos la isla del Marco, la isla Raza y la isla Encantada. ¿Cómo se distribuye la abundancia de estas poblaciones? Los lobos finos, 50, entre 50 y 50, entre ambas áreas reproductivas, en tanto que los leones marinos, entre el 80 y el 85 por ciento, está presente exclusivamente en Cabo Polonio. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy, entonces? La planificación y diseño del muestreo, por qué, cómo, dónde y quién, algunos antecedentes, y esa planificación específica de los muestreos. Después, lo que es específicamente la campaña de investigación, donde un primer muestreo se produce en diciembre, un segundo muestreo en enero y el tercer muestreo en febrero. El primer muestreo y segundo muestreo corresponde a lo bofino y el tercero a los leones marinos o pelucas. Y por último, lo que vamos a ver son los resultados de estas campañas de evaluación. ¿Por qué, dónde y quién? El número de crías de ambas especies es un índice de abundancia más confiable. ¿Por qué? Porque son fáciles de reconocer y en segundo punto permanecen en tierra durante el periodo en que se realizan los muestreos. Por otro lado, el número de crías a largo plazo es un muy buen indicador de qué es lo que está sucediendo con la población total. Y por último, los lobos finos, específicamente en Uruguay, se ha utilizado un método de marca recaptura, donde hay un primer muestreo donde los ejemplares se identifican con una marca específica y posteriormente los restantes muestreos se van recapturando, en este caso en forma visual, realizamientos. El objetivo entonces de la campaña de investigación fue estimar la abundancia de ambas poblaciones y analizar parámetros demográficos en las áreas reproductivas. Un poquito de los antecedentes. Las estimaciones de abundancia de los bofinos entre el 89 y el 2006, principalmente eran realizadas esas marcas por loberos que ya venían del ILP. hasta el 96, esa actividad se producía con 12 a 14 personas, a partir del cual empiezan a reducir, si los noberos estaban más viejos, no sé qué, se van jubilando y ya en el 2005-2006, que fue el último periodo, se realizó solamente con 6 personas, de las cuales 3 eran noberos. Del total de las marcas que se ponían entre 6 y 7 mil, solo el 70 y el 85%, prácticamente en la totalidad, eran colocadas por esos funcionarios de ILP, NAPE, DINARA. A partir de 2007, al presente, no existen datos de abundancia para esta especie en la DINARA. ¿Qué es lo que sucede entonces? Es decir, dentro de una selección de los distintos métodos para evaluar la abundancia, tenemos marca recaptura, vemos el código abajo de mejor a peor, y obviamente no hacer nada. Para que tengan ustedes una idea, desde el 63, la NOA realiza este tipo de técnicas, con las poblaciones de lobos finos, en este caso son caldorrinos y ursinos, en Alaska. Esto es meramente la planificación y edición del muestreo, que lo que vemos es que cada una de las actividades para cualquiera de las dos especies viene concatenada con las siguientes a los segundos y tercer muestreo. Rápidamente, se utilizó una teoría combinatoria para saber cuál es la mejor combinación de las zonas para poder evaluar con un menor esfuerzo. Dentro de las campañas de investigación, en el mes de diciembre realizamos el primer muestre. Allí se colocan marcas con caravanas numeradas para estudios de supervivencia, uno de los parámetros demográficos estudiados, una doble marca a esos cachorros que se marcaron en una zona específica de Isla de Lobos, con un corte de pelo. Después se toman medidas antropométricas en 250 cachorros en tres zonas de Isla de Lobos, y en ese momento tomó la decisión de planificar diseños de muestreo a través del DROM en la zona de Cabo Colónio y algunas de Isla de Lobos. Eso es un ejemplo, fueron estudiantes de la Facultad Veterinaria que estaban intentando realizar su tesis, y en las imágenes que vemos a la derecha, lo que tenemos fueron cachorros marcados por nosotros que aparecen en el mes de diciembre en la costa de Maldonado entre Punta del Este y José Ignacio. Esos animales fueron barrios que se producen tormentas de verano cercanas a mediados de diciembre y siempre barren cachorros. Este año, particularmente, la mortalidad fue elevada. Lo que vamos a ver a continuación es una imagen aérea del DROM con la distribución espacial de los cachorros, con tres planes marcados, agrupamiento de cachorros y hembras, hembras y machos territoriales. Bueno, bien, ahí vemos la colocación de las marcas con el corte de pelo y las caravanas Solflex amarillas donde cada animal es identificado. Hay grupos, no importa, había grupos de cachorros que estaban sin hembras. Ahí volvimos. Gracias. Grupos de cachorros sin hembras sobre la parte baja de la foto y hembras que son más chicas. Ahí hay dos machos territoriales, uno en el ángulo inferior derecho. Y hay una hembra ahí con cachorros. Es decir, los cachorros que están con sus madres habitualmente, en ese momento, siguen permaneciendo al lado de sus madres. Los otros, que la madre fue a termorregular al mar o fue como viaje de alimentación, es decir, tienden a agruparse, a piñarse, formando spot en las áreas reproductivas. Dentro de la campaña de investigación, el segundo muestreo. Había un convenio con la facultad veterinaria para un apoyo a las tareas de mercado que desgraciadamente fue cancelado por COVID. Entonces, ¿bien? ¿Cuáles fueron las alternativas? Se elimina el método marca de recaptura, lamentablemente, la opción de hacer un método combinado también y, por suerte, nos quedaba la opción de hacer un método de contenidos directos. Recordemos también que dijimos que aquellos métodos de contenidos directos en poblaciones con altas densidades o muy grandes no es la mejor opción. Esto es la planificación y diseño de muestreos y el solapamiento de imágenes. Ahí lo que vemos es una aplicación que le permite al dron generar un muestreo a través de transectas que cada una de ellas tiene un solapamiento en cada una de las imágenes. Ese solapamiento, si yo aumento el solapamiento, es decir, lo que me va a dar es un mayor tiempo no solamente de vuelo, sino de imágenes a procesar y bien, en el diseño que vemos en el de la derecha, Z11 derecha plan 2, prácticamente dos veces y media el número de fotografías y estaría necesitando dos baterías para una zona que en realidad no es demasiado grande. por lo tanto nos vamos a quedar en ese caso con la primera zona. El ejemplo, no, 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 está bien. Un ejemplo de vuelo y recorrido del dron en Isloteca o Polonio. Ese es el recorrido o era ¿salió? ¿Tan rápido? Bien. No, 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 no importa, no importa. Ese es el recorrido que tiene el dron desde la base de Cabo Polonio hacia el Isloteca. Y lo que vemos a continuación es dale clic sobre la imagen Oka eso es un rápido escaneo de lo que se ve el dron al llegar a la isla esto lo vamos a pasar extremadamente rápido ¿sí? Se van sacando las distintas fotografías el dron vuelve a tierra cosa en el momento en que yo sufro abundantemente y lo que tenemos a continuación es la compaginación de aquellas fotografías que nos permite hacer ese collage de fotos ¿qué es lo que sucede con el collage de fotos? Hay procesos dentro de la fotogrametría que es la elaboración de ortomosaltos ¿cómo se elaboran las fotos se alinean? se crea una nube de puntos una malla una textura el modelo se compacta se genera un DEM que es un modelo de elevación y por último el ortomosaico es decir ¿qué es la diferencia entre generar a través de la fotogrametría un ortomosaico con simplemente un collage? es que como cada una de las fotos está georreferenciada el programa a mí me permite después que yo armo el ortomosaico hacer mediciones ¿sí? entonces en realidad se puede medir desde cada uno de los ejemplares a las distancias etcétera y todo lo que les ocurra pensar ejemplo de la operativa durante el muestreo acá lo que vamos a ver es unas personas tal acá lo que vamos a ver es lo clásico de una operativa para sacar datos es decir los animales se miden ahí se están tomando la cintura axilar ya otro funcionario viene con el cachorro el cual se mete en el cono del silencio y es pesado y el proceso se vuelve a repetir bien con los conteos directos sobre las imágenes utilizando cuatro zonas ¿por qué cuatro zonas? porque cuando yo pasamos muy rápido aquello de las combinaciones la proporción de lo que me explicaban esas cuatro zonas para el total de la abundancia es la de luego Cabo Colón o la isla estaba por arriba en torno del 92% para el total y el 98% para la isla a través de coeficientes de correlación eso lo que me permitía es con esas cuatro zonas ¿sí? y calculando a través de una recreación de esas de esas zonas con el total de la abundancia para la serie de datos entre el 90 y el 2006 se estima por fin llegamos a la abundancia de cachorros para la totalidad de las áreas reproductivas ¿y qué es lo que tuvimos? como resultado es que nacieron 56.957.000 a 60.000 cachorros de lobos finos en el mes de diciembre bueno un poco un poco humor algo sobre tecnología ¿qué es Python? Python es un lenguaje multiplataforma que nos permite trabajar en inteligencia artificial machine learning deep learning data science y demás este lo que lo que hice fue programar en inteligencia artificial contenidos automáticos sobre imágenes esto tiene un problema que es el ingreso de información se necesita una gran cantidad de información para suministrar al modelo el ejemplo es la Enova y hasta el momento nos falta un equipo con capacidad de procesamiento y lo que vamos a ver a continuación es un mero ejemplo en gallotines de la isla verde bien pasamos al tercer muestreo y cambiamos de especie ¿sí? pasamos ahora a hablar de leones marinos la campaña investigación del mes de febrero era estimar la abundancia en leones marinos ¿sí? ahí lo que estamos viendo incluso un poquitito del centro hacia arriba se ve que hay una placenta es decir los cachorros recién en ese momento estaban naciendo después tenemos estructuras se ven claramente las hembras y cachorros alrededor que era lo que hoy recuerden habíamos visto de que los cachorros son claramente identificados siguiente por favor y ahí vemos la estructura clásica de un harem con un macho reproductor enorme piensen que estos animales llegan a pesar entre 400 y 500 kilos en pleno periodo reproductor realmente un bello animal con hembras alrededor que pesan hasta los 120 130 dependiendo de su genética y la edad obviamente y esas cositas negras manchaditas unos rollos ahí son los cachorritos de peluca adelante ¿cuál es la metodología entonces que utilizamos recuerden fue la de los contenidos directos con el dron un ejemplo de las densidades de qué es lo que pasó por ejemplo en la isla encantada en Cabo Colonia ahí lo que vemos son el croquis de la isla con colores térmicos digamos el primero es la totalidad de animales vemos que los animales no están en toda la isla la segunda de color verde son de cachorros las siguientes son de hembras pasamos a la línea de abajo machos juveniles subadultos y por último aquello de el spot reproductor la parte hot de la isla que es lo más interesante más allá de las densidades que están mostradas ahí es que con el dron puede identificar cada una de las clases en el momento del periodo reproductor de los ejemplares que están presentes arriba de la isla siguiente extrapolando entonces los valores de dos de las tres ciclas una de las islas lamentablemente no pudo ser volada por cuestiones de tiempo y cuando el tiempo lo permitió lamentablemente ese domingo había una tormenta magnética y el dron no responde de la misma manera que en otras situaciones por lo tanto las áreas reproductivas se estimó que el número de cachorros nacidos de leones marinos para el total de las áreas reproductivas fue de dos mil ochocientos sesenta y cinco obviamente hay intervalos de confianza es decir estamos hablando de unos tres mil ejemplares de cachorritos de peruca por lo tanto la población mantiene una tasa de crecimiento anual para el periodo dos mil diez al dos mil veintidós de un cuatro con cuatro por ciento sin embargo hay diferencias en el crecimiento entre ambas áreas reproductivas entre cabo polonio e isla de lobos qué es lo que sucede mientras en cabo polonio los leones marinos están creciendo a un cinco por ciento en isla de lobos no desde el dos mil diez a la fecha la población no ha crecido esto es importantísimo ya que en las islas de cabo polonio la población de leones marinos nunca dejó de crecer entonces es importantísimo este concepto lo que ha tenido es como ha sido el semillero para que la población en Uruguay no siguiera cayendo como cayó desde la década del noventa hasta el dos mil cinco dos mil diez por lo tanto en diciembre del dos mil veintiuno nacieron entre cincuenta y siete a sesenta y un mil cachorros de lobos finos en febrero nacieron entre dos mil ochocientos a tres mil cachorros de leones marinos y la población de leones marinos sigue creciendo en los últimos doce años qué es lo que sigue sin lugar a dudas ampliar los estudios demográficos sobre ambas poblaciones generar un programa de mercado para conocer nuevamente las estructuras poblacionales es decir un programa de estudios de abundancia a largo plazo un programa poco más adelante de mitigación de la interacción con las pesquerías y bien hasta aquí llegamos espero que no haya sido muy aburrido muchas gracias muchas gracias Enrique muy didáctica la presentación vamos a darle la palabra entonces ahora a Jaime Coronel para que se haga sus comentarios finales este trabajo presentado entendemos permite analizar los crecimientos y las variaciones en las poblaciones de lobos y leones marinos nos parece importante que la población en general conozca lo que se viene haciendo conozca lo que se viene realizando y cuál es el comportamiento de estos recursos así que esto es una forma más de mostrar lo que se realiza a través de este ministerio muchísimas gracias a todos y quedamos a la espera de cualquier consulta si es que existe o que se dirijan a la dirección en caso de que la quieran realizar por fuera de esta conferencia muchas gracias Muchas gracias señor director reiteramos el agradecimiento a quienes concurrieron a esta conferencia de prensa les recordamos que todos los materiales aquí expuestos quedarán colgados en nuestro canal de youtube así como también en los links a través de nuestras redes y en nuestra web mega.gov.org ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!